Hay una estrella en el cielo que alumbra resplandeciente Sus rayos son como el pelo de los ricos de tu frente Por eso mi rubia buena te pido un solo cabello Para hacerme una cadena y colgarla de mi cuello Rubita, rubita mía Ya viene muerto con flores y con rosas bien y abril Rubita, rubita mía Ya viene con mis amores Mayo hermoso para ti Ay, ay, ay Mayo hermoso para ti Subtitulado por Jnkoil